Amigos ya están ingresando, ya estamos por iniciar este mega evento, yo voy a mostrarles todos los escenarios aquí estamos en el estacionamiento, si vienes con carro puedes llegar y acá estacionar tu carro con toda seguridad ahí está el personal de seguridad, aquí también está una sección para las comidas toda esta zona vas a poder almorzar, vas a poder cenar porque esto tiene para rato ahí está la parte de la recepción de las inscripciones para la zona VIP para todas las zonas que hay dentro del evento, más de mil almas van a estar reunidas el día de hoy y se van a llevar mucho conocimiento, vamos a activar el modo zombie con tanta información van a quedar deserebrados, así que solo faltas tú si te preguntas dónde es este lugar, pues estamos en Juliaca City así que ven inmediatamente de Juliaca, si estás en Puno, vente rapidito como anoche si estás ya en Juliaca, así nomás, al toque, algo rapidito, así cálate y vente rapidito como anoche estamos exactamente en el local de Rosé, estamos en el centro de conversiones Rosé así que ya sabes, te espero aquí, yo salgo en unas horas más voy a darte los secretos de las tarjetas de crédito y cómo puedes financiarte hasta por un cuarto de millón de soles, 250 mil soles sin pagar intereses por 12 meses, juego de niños cuando tienes el conocimiento y hoy te lo voy a transmitir, pero para que puedas recibir esta información tienes que venir aquí pechiquistriquis, así que te espero aquí en el centro de convenciones Rosé para conocerte, estrechar tu mano y pasar un día espectacular ¡Gracias! ¡Gracias!